Bueno, seguimos en el set de invitados y ahora una visita a la cultura. Tenemos a un entreguero amigo nuestro, un sevillano de PROC, que es Luis Cáceres, presidente de Noche de los Baratillos, y también está con otro nombre Mario Dolores Díaz, que es escritora, es poeta también, en sus ratos libres, aunque dice que no perderé esa Noche de los Baratillos porque su línea es otra, pero vamos a charlar un poco con ellos. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Primero agradecer de tu visita y segundo vamos a hablar de Noche de los Baratillos y la extensión que tiene de acoger a tantos poetas de Sevilla, de fuera, y los que sientan Sevilla. Efectivamente, y no solamente eso, sino durante tantos años, Carlos. Ten en cuenta que somos la institución decana de Sevilla. Noche del Baratillo fue fundada en 1950 por el emblemático Florentes Lentero y desde entonces estamos fraguando poesía, nos vemos todos los jueves. Afortunadamente tenemos sede propia en calle Macasta, número 28, y allí invitamos a todos los sevillanos y a todos los que pasen por Sevilla a... si les gusta la poesía, si ellos hacen poesía, les escuchamos su poesía y ellos nos tienen que escuchar también a nosotros. Tres elementos fundamentales. Uno, la Feria de Abril, más dos elementos. Uno que se prevé casi en un sueño de la diáspora de Itálica, donde el emperador Trajano estuvo aquí repartiendo su talento, porque fue un emperador con muchísimo talento que puso muy bien a Sevilla, y por otro lado en Adorea, ese encuentro de mayores donde también se va a poner. Pero hay un tema que me ha suñegado mucho, que es el 100%. Es que me apetece que estés tan bien informado. Efectivamente, además de los jueves de Noches del Baratillo, los jueves poéticos, hacemos actos fuera de la sede, y como comenta Carlos, uno de los actos es en la residencia de mayores de viviendas con servicios a Adorea, que se anuncia mucho, por cierto, en los medios de comunicación, donde vamos a celebrar un encuentro que se titula Adorea la poesía, con ese doble sentido de la palabra Adorea, adora la poesía. Y también, efectivamente, un encuentro poético que titulamos 100 minutos, 100 poemas, porque está abierto a todos los poetas de Sevilla, e incluso aún estáis a tiempo, si queréis participar, de poneros en contacto conmigo, Noches del Baratillo, arroba.ono.com, y me podéis mandar un poema. La condición es que el poema no dure más de un minuto. El poema tiene 30 versos, octosílabos, o 20, 20 y tantos, en decasílabos, pero que no dure un minuto. Lo que sí somos estrictos es en el tiempo. Hombre, si tiene 31 versos, a lo mejor es octosílabos, encaja también. Pero un minuto como máximo. También una personalidad, también relevante, alrededor de Noches del Baratillo, Carmen Afón. Efectivamente. Carmen Afón le han dado el pinsapo de plata, se lo dieron el sábado pasado, en la misma organización que a nosotros nos dieron el famoso galardón de pinsapo de plata. A nosotros nos lo dieron a Noches del Baratillo el año pasado, y este año se lo han dado a la magnífica Carmen Afón. José Luis, con tu permiso nos vamos a hablar con la escritora, con María Dolores Díaz, como a ella le gusta que le llame. Tenemos aquí un libro que se llama Tienes por el Guadalquivir, de parque a parque. Es algo inédito, se ha escrito mucho sobre el Guadalquivir, bueno, desde la época de los tartesos, hasta la época de los fenicios, hasta la época de los romanos, hasta la actualidad, pero siempre de alguna forma casi histórica. En este caso, vamos casi deambulando por una parte, digamos, que no sublima, porque es la parte, digamos, de diversión, la parte de naturaleza, la parte donde se encuentran las siete islas del Guadalquivir, y donde deambulan prácticamente de la salida desde esa isla mínima, hasta llegar hasta la frontera prácticamente con el mar, en Bonanza. Hola, buenos días, y encantada de estar aquí en tu programa. Para mí ha sido una experiencia inolvidable, el, bueno, por supuesto, no lo voy a olvidar nunca, porque me ha llevado muchísimo tiempo el recorrer todo el Guadalquivir. El hecho de que se llame el parque a parque significa que desde que nace en el Parque Nacional de Cazorla, Segura y Las Villas, hasta el Parque de Doñana, yo siempre me he preguntado. Yo conozco el río en un sitio, pero yo no sé cómo es en los demás sitios por los que pasa. Y entonces, para mí era un sueño recorrerlo, y también ahora mismo es un sueño enseñárselo a la gente, amiga que los quiera leer, para recorrer ese Guadalquivir punto por punto hasta, desde donde nace, hasta el océano. Además hay que comentar que el río Guadalquivir tiene muchos elementos, pero tiene sobre todo la nostalgia de tener una cantidad de afluentes por la derecha y por la izquierda que casi son imposibles de enumerarlo. Efectivamente, bueno, yo no podía escribir sobre el río Guadalquivir, no podía olvidar a los afluentes. Entonces, lo mismo por la derecha que por la izquierda, tiene más, por la margen derecha, que vienen de Sierra Morena, que por la izquierda, pero de todas las maneras todo eso enriquece al río, todo enriquece al río. Cada uno de sus afluentes, incluso los pequeñitos, que nos parece, a lo mejor el de Coria, nos parece pequeñito, bueno, pues ese también enriquece al río y forma parte de todo su caudal y de toda su historia. Aparte del ecosistema que es tremendo, o sea, podemos ver de todas las clases de aves a lo largo, de las aves frías hasta las aves de paso. Efectivamente, gracias a esa labor que hace el río por toda Andalucía, se dispone de una serie de humedades riquísimas en todo tipo de aves, de una gran riqueza de fauna, de avifauna en los dos casos, que hacen que sea realmente un río colonizador de riqueza faunística en este caso. Bueno, pues decirle a todos los previdentes que Viaje por Guadalquivir de Parque a Parque de María Dolores Díaz está publicado por la editorial ENDE, decirle que el próximo día 5 de mayo, si Dios quiere, en un lugar tan extrañable como es el Círculo Mercantil y Luzgar de Sevilla, a las 20 horas se va a celebrar la presentación de este libro con todas las diapositivas del mundo que va a traer para ilustrar un poco y para concienciar lo que va a ser esta lectura posterior. María Dolores, escritora, periodista y poeta y además escritora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos y a todos los que nos ven que están invitados el día 5 de mayo a la presentación del libro. Muchas gracias a vosotros y un brindis por la poesía.